¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy premiando la fide... ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer un video un poco de esos que la gente luego se enoja, pero también es divertido el hacer esto en la calle porque he hecho algunas cosas en la calle cuando voy a otros países, pero aquí casi no lo he hecho, entonces estoy animando a hacerlo, ¿no? Creo que he resultado bien en otros países, quiero ver qué podría pasar acá. Y el primer video que voy a hacer de esto, pues, se trata de algo un poco más polémico, pero también creo que puede resultar divertido ver la reacción. Es una broma un poco pesada a mis fans, o no sé si sean fans o mis seguidores, pero por lo menos sí gente que se vaya a tomar foto conmigo. Hay mucha gente que dice que yo soy mamón, que soy payaso, que luego les doy la foto de mala gana. Pues yo creo que no, pero el día de hoy voy a portarme súper payaso con los fans que lleguen o la gente que llegue a pedirme foto y vamos a ver cuál es su reacción. ¡Acompáñenme! Yo no soy mamón ¿Vienen? Creo que van a jugar. Hola, ¿tú eres pobre? Según yo sí. ¿Además tomamos una foto contigo? Yo estoy comiendo. Ay, ándale, rápido. No te tardo nada. No te tardo nada. Yo tampoco tardo nada en comer. Ándale. Pero es súper rápida. Vas, vas. Las dos, ¿no? Más rápido. No, es que es personal. Muta, va. A ver, vaya. Eh, brother, ¿una foto? Pues, no sé si puedas, güey. Si quieres, sí. Una foto. A ver. ¿Listo? Dale. No, no, no salió bien. ¿Qué? Otra, otra, otra. Muta madre, güey. Dale, a ver, pégame. Pégame. A ver. Ahí salió. Ahí está. Ahí salió. A ver, chécale, güey, si no. Estás bien cabrón. Sí, güey, pues ahorita vemos, ¿no? Ahorita estoy. Toma de la foto. Espérame. Espérame, estoy hablando por tu momento. Espérame. Sí, no, es que un güey llegó. Ajá. ¿Te vas a esperar hasta que acabe o cómo? Espérame. No, es que está un güey aquí hablando. Ahorita, ahorita te hablo, güey. Sí. Sí, nada más lo atiendo ya que se la regla. ¿Va? Sí. Bye. A ver. ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Qué? Ah, perdón, que sí, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Sí? Pues sí, ay, no me voy a parar. Ay, perfecto. Hermanos, pues hemos estado grabando. La gente sí se saca de onda, pero accede. A mí me sorprende. Como hay mucha gente que... Pues puede soportar eso, güey. No sé. Este al final termina chorro y es como de... Igual alguien no tuvo buen día, ¿sabes? O sea, como que tratan de... No, no sé. O sea, como que igual... ¿Quieres hacer una foto? A ver. No, dos. Ah, con él también. Sí, todos, ¿eh? Es que estaba grabando un video, güey. Digan. Hola, interrumpimos el video, venga. Interrumpimos el video. No, este ya no me burlan. ¿Eh? Rápido. Ah, o sea. Rápido, rápido. Para que sigas grabando. Órale, va. A ver, acá. Pero siéntate. Se le ha movido otra. Mames, verga. Pero ya en la última, güey, ¿no? Sí, ya en la última. ¿Ya estuvo? Sí, estuvo. Órale. Chido. Y hacer es más chido en tus videos, ¿sabes? Sí. Ah, pues ahí ya ves mis videos luego, güey. Para que vea más chido. ¿Pero salí bien? No, no sé si haya salido bien. A ver, chécale, chécale, chécale. La verga. Está en juego para que repetirlo. A ver, pata. Listo. Ah, no, mira, ahí sale esto. Otra madre, güey. Rápido. A ver. Ahí está, güey. Órale. ¿Ya? ¿No quieren interrumpir otra cosa ahora, sí? No, sí. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se llaman? Ángel y Emiliano. Ah, bien. Pues ahí está. Para que vean cómo Ángel y Emiliano, pues, interrumpieron el video. ¿Qué onda, güey? ¿Vamos a tomar una foto contigo? Pues como veas. Sale. ¿Verdad? Oye, este, ¿crees que le puedas mandar un saludo a mi hermana? Es que es súper tan tuya. Pero, ¿qué? ¿En YouTube? ¿Así corto mi video? ¿Le mando un saludo o qué? No, pues, sí, nada más. Mandar un saludo. Oye, eso o algo así. ¿Y qué? ¿Me pongo peluca, chiste? ¿O qué quieres? No, no, nada más. Quiero que le puedas mandar un saludo. A ver. Karina, ¿eh? ¿Cómo? Se llama Karina. Ah, ya. ¿Ya o...? Ya. Pues, dime. A ver, otra vez. Karina, hola. Esto. Que como frutas y verduras, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, ya, dale. Listo. Oye, no inventes. Me encantan tus videos con Fer. Sí. Se ven súper lindos juntos. Son un amor. Ella se ve súper, súper linda. Sí, bueno, en videos sí se ve linda. No, pues, o sea, sí es bonita. Es que fíjate que la cama te ayuda mucho. O sea, ya en videos se ve mejor. Espera, no está así. Ah, ya. No, pues, me la mando a saludar mucho, por favor. Ah, sí, te la saludo. ¿Cómo te llamas? Aura. Aura. A ver, Aura. Estoy apuntándolo para cuando la vea le diga que... Aura le mando saludos. ¿No? Ah, sí. Es que siempre lo hago, siempre lo hago. Sí, muchas gracias. Dale, cuídate mucho. Gracias. ¡Órale! No sonríe, voltea. Hasta que sonríe todo. Ay, muchas gracias. Hola, Simón. Qué mamón, qué mamón, ¿eh? Karina, hola. Te mando un saludo. ¿Es tu hermano o quién es? Te mando un saludo a tu hermano, aquí vino a molestarme un rato, ¿no? Mientras estaba llamando, pero... Te mando un gran saludo, ojalá te guste este video. Que pues lo disfrutes, ¿no? Sí. Dale. Gracias, Karina. A ver, chido. Pues como veas tú, a ver. ¿Me paro? No, está bien, sí, sí, sí. Sí. A ver. Listo. ¿Hacierto, hermano? Es broma, güey, es broma. Es broma, güey, no. Que te trate de la verga. No, ¿cómo estás, güey? Perdón, ¿eh? Así que nos tomamos otras dos. Sí, güey. Listo, güey. Chido, güey. No, 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 tú no te ventes, descuérdate mucho. ¿A la chica de pelo rosa con se llamaba? Ahora, 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 ahora. Se fue y ya no le pude decir que es broma. Creo que se subió un taxi o algo así. Va a ver el video. Ahora, pero una broma, no soy tan así. Y Fer sí está más bonita en persona, la verdad. No es cierto. No, no es cierto, es broma, es broma, es broma. Ven, ven, ven. Es broma, güey, es broma. No, 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 es cierto. No, vénganse, nos tomamos otra. Dijeron. No pensé que era esa, güey. Ahí está, güey. Chido, ¿eh? Y perdón y gracias por participar involuntariamente. No, pero sí, la gente sí soporta muchas cosas que no están tan chidas. Según yo, en mi vida nunca he sido así. Aunque hay gente que pide malas cosas. Cuando la piden de mal forma. Sí. O sea, por ejemplo, hay veces que me piden una foto a alguien. Y alguien que viene con esa persona, ¿eh? Ah, es el de las pendejadas, así de... Ey, ey. Es broma, güey, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Sí, gracias. Eh, güey, ¿cuál gracias, güey? No, perdón, güey. No, pues es que me asustaste. No, sí, soy mamón, pero ahorita estamos grabando un video, güey, entonces soy más mamón. Me me saqué de pedo. ¿Cómo te llamas? Uriel, perdóname, ¿ok? Sí, ¿sí? ¿Ya todo bien? Chido. Arre, amigos por siempre. Oye, es broma, ¿eh? Es broma, es broma, es broma. ¿Qué pensaron? No, es que, o sea, tenías tu jeta así. Mi jeta, no mi cara. No, se le tiró así como... ¿Dijeron que ya bye? Sí. ¿Cómo se llaman? Maya. ¿Me perdonan? Sí, ya somos amigos, ¿eh? No, es cierto, güey, es una broma, güey. Es una broma, güey. No, mamá. ¿Perdón? ¿Vas a salir para tu canal? Sí, güey. Muchas gracias, güey. Chido. Gracias, güey. Oye, oye, oye. Oye, nada más que es una broma, güey, es una broma. No soy así, no creas que fue mal pedo. ¿Cómo te llamas? Ángel para servirte. O sea, ¿qué dijiste, güey? ¿Qué pensaste? No, o sea, no. Estabas hablando por teléfono, entonces no voy a hacer algo importante. Pero, pero no dijiste como de qué mamón o algo así. Ah, no, no. O sea, ¿a ti te tratan así o cómo? No, pero, pues, o sea, se entiende, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias, Ángel, por aguantarla. Y si alguien te trata así, trátalo igual, güey. No digas que sí. Vale, vale. En cámara, güey, chido, güey. No vemos. Hermanos, bueno, pues. El día de hoy fue un día bastante curioso. Vimos la reacción de varias personas como sí se sacaban de onda, pero como les comenté hace un rato, como que les vale, como que dicen, ah, X. O sea, está feo. Y está bonito. Está feo porque, pues, no se deben de dejar que nadie los trate mal, aunque admiren a esa persona o así, y está bonito porque, o sea, te das cuenta que la gente sí tiene mucha ilusión de tomarse una foto, al menos en este caso conmigo. Que no importa que los trate mal, que la gente quiere la foto, ¿no? Entonces, le mando un saludo a toda la gente que me pidió foto y que no le traté como debía, pero después les dije, a todos les dijimos que era broma, salvo a la chica de cabello rosa, pero les mandamos un saludo. Si ustedes quieren que haga otra parte de este tipo de videos, denle like. Abajo revienten el botón de like. Igual, si quieren que haga cosas en la calle, que haga cosas de este tipo, pues también denle like y déjenmelo saber. Además, recuerden que todos los días estoy en Nonolive. Si ustedes están viendo este video después de las 6 de la tarde y entonces estoy en vivo en Nonolive, acá abajo les dejo el link para que vayan. Y si no estoy en vivo, nada más denle seguir. Y ahí va a avisarles cuando yo esté en vivo. Hay muchos videos muy buenos, transmisiones hermanos muy buenas. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Un gusto estar por acá. Gracias por suscribirse también a este canal, por seguir apoyándome. Y recuerda que si tienes internet... Ah, no, hace mucho no decía eso. No, ah, ya no. Ya no soy eso. Muchas gracias y mucho gusto. Bye. No, ah, ya no.